desarrollar bueno este es un curso que ha sido diseñado del punto de vista técnico práctico y también puede el punto de vista de la experiencia a veces hay casos o situaciones laborales que no los encontramos en los libros y es muy importante que ustedes tal cual lo ha mencionado ya elisabeth puedan hacer sus preguntas a través del chat o dejar las preguntas las cuales van a ser resueltas todas sin excepción y luego van a ser pues entregadas otro aspecto que me gustaría antes de poder iniciar dejar claro que este es un curso dinámico es un curso que me gusta llevarlo del punto de vista de la interacción entre ambas partes la única forma de seguir aprendiendo yo también de ustedes y los invito pues a que intervengan sin temores es preferible cometer alguna algún error aquí pero ya no en el centro de trabajo o de repente pues donde tengamos que desarrollarlo los invito pues a que estén siempre atentos a la clase cualquier consulta la pueden hacer y al final de la clase hagamos alguna ronda de preguntas veo en la sala por ejemplo al señor júnior lópez rodríguez no estaría que el señor júnior pueda aperturar su micrófono y me comente pues si ya tiene una experiencia previa en la logística y cuál es el objetivo de estar en este curso adelante señor júnior buenas noches bueno creo que no está no sé si en la sala hay alguna persona que manera voluntaria quisiera compartir alguna de manera rápida alguna experiencia si ya está trabajando en el área logístico y cuál es lo que es lo que espera este curso los invito por favor de manera voluntaria listo júnior gracias no te preocupes tranquilo señor jorge estrada ha levantado la mano adelante señor jorge apertura su micrófono qué tal muy buenas noches con todos buenas noches este profesor carlos si yo actualmente bueno voy a volver a trabajar en lo que es el ruido de la logística en un almacén que básicamente lo que es almacena carga para productos mineros y bueno este quisiera no aprender más no porque como siempre he trabajado de que tengo 18 actualmente tengo 22 en inglés logística y también está estudiando negocios internacionales y me parece muy interesante no lo que todo lo que es la logística el movimiento de carga los almacenes exportación importación y quisiera no con este curso poder seguir este expandiendo no mi conocimiento y ver no que quede bueno trae no porque siempre aprender usted sabe que es muy importante y vamos a ver qué conocimientos puede adquirir básicamente muchas gracias y qué es lo que espera este curso al término de la sexta sesión a ver no he visto muy bien que que contrae este curso que que nos va a enseñar pero si quisiera poder ascender a un puesto tal vez este no y poder tal vez no sé cómo explicarlo pero ese es mi punto no tal vez conseguir algo mejor no sea crecer profesionalmente listo listo jorge muy bien gracias y tenlo por seguro que vas a reforzar o fortalecer algún conocimiento bienvenido y me queda claro que usted se desarrolla netamente en la área de almacén lo cual también vamos a tocar toda una sesión vamos a hablar de lo del diseño pues hasta los indicadores de almacén gracias jorge bueno y para antes de pasar al inicio el curso me gustaría pues que alguna señorita pueda también estudiar su opinión no adelante señorita verónica valladares buenas noches buenas noches profesor mire si soy verónica valladares yo sí trabajo en el área de departamento de la crítica de una conocida empresa grande acá en el estado de mi hogar y poder más que todo para el beneficio de personal de cada uno no ese es mi objetivo con el curso para poder llevarlo en llevarlo gracias muy bien señorita verónica gracias sí creo que todos los que estamos aquí sacrificando quizás tiempo en fecha de vacaciones y verano vamos a tener una recompensa en nuestra formación la cual nos va a ayudar mucho pues para poder desarrollar en el ambiente laboral bueno vamos a entrar a lo que ya nos toca esta noche por favor me confirman si es que se logra ver y si es que se llega a escuchar de manera clara listo elisa que podrías confirmar si se está proyectando si no se visualiza un segundo se visualiza tener o si que falla y que no ¿Puede ver? ¿Puede ver? No, maestro. Listo. Bueno, como somos logísticos y siempre estamos en ambiente disruptivo, por favor, ayúdame, por favor, Elisa, de proyectando. Ok, maestro. Cuando día siguiente, me ayudas con la siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien, listo. En breve lo comparto. ¿Sí lo observa, maestro? Sí, claro. Ok. Ya, listo. Bien, como lo había mencionado al inicio de mi presentación, este es un curso técnico, básico, pero de mucho conocimiento desde el punto de vista de la teoría práctica, ¿no? Y también de la experiencia. El puesto de asistente de logística dentro de una cadena logística, una cadena de suministro, es una posición de ejecución. Entiéndase de ejecución, es que el 70, el 80% de nuestro desempeño que desarrollamos es operativo. Entonces, estamos en una relación de un 70% contra un 20% de coordinación, de administración o de gestión documentaria. El objetivo de este curso ha sido diseñado para comprender los fundamentos teóricos de la logística integral. Sabemos que la logística tiene tres funciones básicas, que es la de suministrar, transportar y almacenar. Es decir, asegurar el flujo continuo en el suministro de bienes y servicios. El segundo objetivo de este curso es identificar de manera clara la diferencia entre logística y cadena de suministro. Para tomar decisiones eficaces y eficientes. Es importante no solo a los profesionales de logística, ubicarnos siempre en qué área de gestión nos encontramos. Y tener claro los conceptos básicos, que nos ayuden a tomar las mejores decisiones operativas y administrativas. El tercer objetivo es lograr transmitir conocimientos que darán soporte en las actividades diarias en las cuales ustedes van a desarrollar. Como bien lo dijo Jorge, Jorge ya es una persona que ya tiene conocimiento previo. Y lo que trata este curso es transmitirle algunas tendencias o herramientas nuevas o fortalecerlo en lo que él ya tiene como know-how. Y a los que no están elaborando, también es formarlo desde una base inicial para fortalecerlos desde un punto de referencia profesional. Entonces, como pueden ver, en la sesión de ahora es un tema de una introducción en marco teórico. Vamos a definir alcance de la logística a la cadena de suministro. Y vamos también a conversar sobre cuáles son competencias y el perfil de un asistente logístico. Que nos va a dar un alcance, una visión de cuáles son los requisitos que debo cumplir o fortalecer para hacer un trabajo eficiente de la posición de un asistente logística. Recuerden que logística se desarrolla en área de compras, en área de transporte, en el área de almacenes o en el área de distribución. Entonces, un asistente logístico puede trabajar en esos cuatro aspectos o enfoques. Ya depende de cada uno y de la naturaleza de cada persona, de acuerdo a sus capacidades y habilidades, es donde debemos enfocarnos en qué área de gestión logística nos vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. El contenido de este curso es definir la logística. Vamos a revisar una herramienta competitiva, que es la cadena de valor y cómo está relacionado dentro de la cadena de suministro. Y cómo esto va a influir en la función del asistente de logística. Hay un aviso, Elizabeth, de una persona que indica que no se visualiza. Los demás no nos pueden confirmar, sino los que tal vez no vean pueden volver a cargar la página. Listo. Jessica Milka indica que sí se ve. Luis García, gracias. Cecilia, Tenis. Listo. Continuamos. Luego vamos a conversar sobre lo que es la gestión de aprovisionamiento, ¿no? Es la gestión de suministro o abastecimiento. Vamos a tocar los tópicos o las etapas básicas operativas de un área de abastecimiento, que es el planeamiento de compras, procesos de cotizaciones y proveedores. Con respecto a los almacenes, vamos a revisar y mirar lo del diseño, la gestión y el control de almacenes inventarios. Para luego pasar a la gestión de transporte y distribución. Y terminar, pues, con indicadores de gestión logística, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución. Y vamos a conversar de manera rápida porque es todo un curso, es toda una filosofía japonesa, es la 5S, ¿no? Y la 5S se aplica a todos los procesos, porque empezamos con orden y disciplina. Todo proceso en la cadena de suministro para que sea exitoso, ordenado y eficiente. La primera recomendación que le doy a todos los que están en la sala. Si queremos estar en un ambiente logístico, tenemos que fortalecernos en dos características. El orden y la disciplina. Con ello, vamos a poder llevar procesos ordenados y con una disciplina operativa, cumplir en el mejor tiempo posible. Siguiente, por favor, señorita. Bien, la sesión de hoy día, vamos a entrar a lo que es el concepto de logística, cadena de valor y cadena de suministro y función del asistente de logística. A ver, le invito al señor Edwin Ortega, si puede aperturar su micrófono, por favor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Edwin? Buenas noches, bienvenido al curso. Buenas noches. Edwin, ¿actualmente usted se desarrolla en áreas logísticas? Sí, me traigo desde el año pasado estaba en lo que es logística y lo que es almacén. Y por eso le entré al curso, porque me gustaría aprender un poco más de lo que es el tema del almacén. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia o es igual logística con cadena de suministro, Edwin? ¿Qué nos puedes compartir? Logística con la cadena de suministro, creo que son las diferencias, términos, ¿no? Que logística es uno y cadena de suministro, ¿cuál era el otro? Sí, o sea, para usted, logística y cadena de suministro, ¿es igual o no es igual? No, no es igual. Ok. Muy bien. Listo, Edwin. Gracias. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual lo dijo Edwin. Vamos a ver y desarrollar que logística está dentro de la cadena de suministro. ¿Es un eslabón fuerte o es un área estratégica que ayuda a la cadena de suministro a ser eficiente, a optimizar? Logística se centra en el suministro de bienes y servicios para entregarlos en términos de cantidad, tiempo y oportunidad y costos de acuerdo a un requerimiento. O sea, hasta ahí, y la cadena de suministro van más allá, van desde el análisis del mercado de proveedores hasta una logística inversa, una logística de evolución, teniendo también dentro de su alcance la administración y la optimización del proceso de fabricación, producción o comercialización. Los que hemos estado en área logística, tenemos claro, o nos hemos desarrollado siempre nuestro tiempo dedicado a compras, transporte, almacén y distribución. Pero no hemos visto, por ejemplo, o hemos sido responsables de un proceso de producción o un proceso de análisis de mercados internacionales o de capitales o de logísticas inversas. Entonces, hasta ahí, vamos definiendo los alcances. Siguiente, por favor, señorita. Me disculpen que algo sucedió y la tecnología hoy día no me está ayudando. Prometo mejorar y ver qué está pasando. Bien, ya entrando al término de logística. La logística, a lo largo del tiempo, la tendencia y la evolución de la logística fue porque nació desde las operaciones y las prácticas militares que se dieron para la movilización de tropas, la movilización de suministros, de alimentos. Fue una estrategia militar, pero ya en más o menos en los años 1940 es integrada al sector empresarial, partiendo siempre desde las buenas prácticas militares, llevándola o integrándola a los procesos empresariales. Ya más o menos en la década del 50, evoluciona. Y ya al ser incluida en las estrategias empresariales, pasa a una etapa de consumo, de producción, porque los mercados geográficamente promueven la importación y exportación. Entonces, hasta aquí debemos tener claro todo que la logística nació por necesidades militares, lo cual luego fue integrada ya a los procesos empresariales. Y a través de los ciclos de producción, la rotura de fronteras a través de importación y exportación, ya va a ganar terreno. Bueno, tanto así que en el año de 1960 ya se hablan de los primeros centros de distribución. Para luego pasar, la década del 70 y el 80, a hablar de productividad, de canal de distribución y los servicios de transportes. Entonces, hasta aquí, le vamos a tener claro el origen y la evolución de la logística. Disculpen, denme un segundo, por favor. Listo, disculpen. Entonces, ya hasta aquí debemos tener claros esos procesos. Luego ya a partir de la década del 80, y hasta la década del 2000 hacia adelante, ya nace una nueva corriente, ¿no? Para fortalecer esas etapas. Y ya todos sabemos que a partir del año 90, a través, pues, de la aparición de la internet, ¿no? De la tecnología, ¿no? Del desarrollo sostenible de la tecnología, y a través de la evolución del comercio electrónico. Todo esto hace que, pues, que ya la logística, y a través de los avances tecnológicos, pues, se fortalezca, madure, y ya se vuelva una área empresarial fuerte. Entonces, esto es como un marco introductorio, ¿no? Siempre en los cursos que dicto, recomiendo que tengamos claro la teoría desde el origen de las áreas de gestión o de la tendencia empresarial para tener claro cuál fue su origen, cómo ha ido evolucionando, qué es lo que actualmente nosotros desarrollamos, y cómo podríamos, desde nuestro punto de vista profesional, mejorar. Entonces, esto es la línea de tiempo de la logística. Hasta aquí es un tema introductorio histórico. Adelante, Elizabeth. Bien. Ahora ya vamos a definir el concepto de logística. La logística es un conjunto de operaciones secuenciales. ¿Por qué decimos que es operaciones secuenciales? Porque la logística nace para atender una necesidad. Para luego de atender esa necesidad, pasar a escenarios de análisis de información, análisis de proveedores de bienes y servicios, análisis de transportistas, y también análisis de operaciones de almacén y distribución. ¿Y por qué es un conjunto de operaciones secuenciales? Porque una va después de otra. Es un flujo, es una secuencia. Y sabemos que si uno de esos flujos o estaciones de trabajo falla, va a ser la que mande el tiempo de ciclo de nuestra operación logística. Entendiéndose como tiempo de ciclo, el tiempo que demora una actividad o una tarea en ejecutarse. Entonces, hasta aquí debe quedar claro que es un conjunto de operaciones secuenciales. Es un ambiente dinámico integrador de la cadena de suministro. Las áreas de logística siempre tenemos dos variables que la hacen que sea muy dinámica. Es que trabajamos contra el tiempo o trabajamos con un tiempo establecido a cumplir. También trabajamos con requerimientos que deben ser atendidos bajo ciertas características y que esto debe estar aterrizado en los requerimientos. El requerimiento de necesidades, la solicitud de pedido, como cada empresa lo llame. Y eso es lo que lo hace dinámico integrador. En la logística movilizamos recursos materiales de equipos. Y puede ir de la materia prima, que es la compra, hasta el cliente final del consumo. Como podemos ver en esa imagen, empezamos con una etapa de adquisición. En esta parte, una etapa de verificación. Una etapa de traslado o almacenamiento para luego llegar a la parte del almacén. Que es la función de almacenamiento. Entonces, en términos prácticos, la logística es un proceso, un conjunto de actividades secuenciales, con carácter dinámico, que integra la cadena de suministro, donde está presente siempre el recurso materiales y equipos para atender necesidades que pueden ir de la materia prima hasta el cliente final. Entiéndase por cliente final, el cliente interno o el cliente externo. Hay dos tipos de clientes que siempre nosotros debemos atender. Entonces, ese es un concepto claro de logística. Siempre los invito a que cada uno tenga la capacidad de formar o elaborar su propio concepto. No memoricemos libros, sino hay que leerlos, hay que analizarlos y cada uno tener un propio concepto. Entonces, eso es lo que es lógico. Adelante, por favor, Elizabeth. La 7C de la logística. La logística es un área empresarial de soporte que es medida a través de un nivel de servicio. Nosotros damos soporte a las operaciones para cumplir con un requerimiento interno o externo. Y es ahí donde tenemos que tener claro la 7C de la logística. ¿Qué significa la 7C de la logística dentro de ese ciclo de suministro de bienes o servicios? Significa, y por favor, mucha atención, porque aquí estamos entrando al tema, tal cual, es que logística debe atender en la cantidad correcta. Entiéndase de atender la cantidad correcta en que debemos en que debemos atender la necesidad, el requerimiento, la solicitud de pedido, tal cual nuestro cliente lo solicita. Esas son las características de la logística. Nosotros no podemos asumir, no podemos recortar, no podemos adicionar lo que se nos solicita en los requerimientos. Entonces, la primera C es la cantidad correcta. Esta cantidad debe ser también atendida en un lugar correcto. Pongo el ejemplo, ¿no? Me solicitan 20.000 pares de zapatos. Yo compro los 20.000 pares de zapatos. Hasta ahí estoy cumpliendo con la cantidad correcta. Me fijan que lo entreguen en el distrito de San Luis en Lima, pero lo entrego en la victoria. Obviamente he hecho a la entrega, pero no es correcta. Entonces, esa logística falló en la característica del lugar correcto. Entonces, a eso se refiere el lugar correcto. Suministrar, entregar o atender en el lugar correcto de acuerdo al requerimiento. La tercera C es la condición correcta. ¿Cómo es la condición correcta? Quiere decir o se refiere a que debemos atender el requerimiento tal cual nos solicitan ahí las condiciones. Por ejemplo, hay un requerimiento de la compra de un televisor y en el requerimiento indica de que debe venir internamente de la caja con tecnopor, por fuera debe venir embalada con doble fil, debe venir rotulada, debe tener la marca de frágil y para tomar el ejemplo debe venir sobre un pale. Eso dice el requerimiento. pero yo hago lo totalmente contrario, simplemente compro el televisor, viene en una caja con un fil de dos vueltas y lo entrego. Entonces, tomando estos dos ejemplos, yo debo cumplir con lo primero. No debo asumir que es lo correcto en la segunda posición. A eso se refiere, en condiciones correctas, la logística debe responder a atender en condiciones correctas. También en el tiempo correcto. Esto es una de las variables que nos pone nerviosos a todos. La logística siempre vamos a correr contra el tiempo. Pero acá voy a hacer una pausa. Si bien es cierto el tiempo es importante y debemos respetarlo de acuerdo a lo que nuestro cliente lo solicita, pero también nosotros debemos ser los totalmente analíticos, transparentes y responsables en el momento que aceptamos una necesidad o un requerimiento a atender. Si por ejemplo el cliente me lo está solicitando para atenderlo de aquí a tres días, debo serlo totalmente transparente y profesional en revisar si la logística que voy a realizar voy a poder cumplir. Si puedo cumplir todo bien. Si no puedo cumplir hay que explicar por qué. O sea, ese decir no, no puedo, no. Es que simplemente explicarlo desde un punto de vista técnico. Quizás no se puede porque es un requerimiento que demanda mucho tiempo de análisis porque el proveedor es especializado porque el tiempo que me están pidiendo muy pronto pero debemos dar una información porque entonces luego de ese análisis debemos transparentar el tiempo de la logística y el tiempo de ser correcto. Debemos suministrar a un costo correcto y aquí voy a hacer una pregunta a la señorita a María Rosa. Buenas noches, señorita. A una, a las dos, a las tres. Bien. La señorita Dalia. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la señorita? Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? Bien. ¿Usted actualmente ya se desarrolla o está en un área logística? Sí, estoy trabajando en el almacén general de mi unidad. Yo soy policía y pues sí, estoy trabajando en el almacén general. Muy bien, lo felicito. Bien, la pregunta es la siguiente. Cuando hablamos desde el punto de vista logístico, hablamos de costo, ¿es igual hablar de costo logístico y precio logístico? ¿Costo logístico y precio logístico? Porque hablamos de costo. Sí. La verdad, no, 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 lo habría de decir. Listo, no se preocupe, le agradezco, no se preocupe, aquí estamos para aprender. Sí, recién usted aprendió. Soy nueva también en esa área. No se preocupe, muchas gracias. La logística, cuando indica que debemos suministrar al costo correcto, tenemos que mirar más allá que el costo o el precio del propio bien o servicio. Me explico. Un ejemplo, me dicen que compre silla y cada silla vale cinco soles. hasta ahí, si yo lo miro desde el punto de vista logístico, suministrar considerando solo el costo, no podría tomar una decisión. Para tomar una decisión correcta, tenemos que ver el costo total de adquisición de la logística. Nuevamente repito el ejemplo. La silla me cuesta cinco soles. El flete me cuesta un sol. El embalaje porque lo voy a enviar hasta Tangna me cuesta un sol más. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es mi costo de adquisición o mi costo logístico en este ejemplo de suministro? Cinco, seis o siete. ¿Quién de manera voluntaria me podría responder? Muy bien, Malú. Muchas gracias. Siete. Correcto. Muy bien, Daniela. Gracias. Yermin, bien. Oscar, bien. Tal cual. O sea, como logístico tenemos que mirar más allá que es el costo o precio unitario. Tenemos que ver el costo total. Muy bien, muy bien, Johanna. De acuerdo. Tal cual, ¿no? Exacto, el costo total. El costo total. Debemos ser eficientes y optimizar el costo total. y más adelante no vamos a ver por qué. La sexta C de la logística es el producto correcto y se refiere a que debemos suministrar estrictamente igual al requerimiento que hemos recibido. Y si ese requerimiento no está claro, debe ser rechazado en la etapa inicial. Algunas compañías los requerimientos se hacen de manera manual o mecánica a través de formatos. Otros ya lo hacen a través de workflow o medios electrónicos a través de un sistema. Independientemente del medio o el canal, como logística debemos tener claro que ese requerimiento tenga las características de manera clara técnicas del producto a suministrar o del bien a contratar o del servicio a contratar. Nosotros como logísticos por más experiencia que podamos tener no podemos asumir o cambiar el requerimiento. Lo que podemos hacer es sugerir orientar al cliente para que nuestra operación de suministro sea éxito. Y la última es al cliente correcto que se refiere únicamente bien, Luis, los alcances. Los alcances, los términos de referencias, ¿no? Esos son los que básicamente debemos atender y que están relacionados al suministro ya sea un servicio o sea un bien. Cuando se refiere al cliente correcto es que debemos tener claro y debemos identificar más allá del requerimiento quién es mi cliente. Si es un cliente interno que va a la producción o es un cliente ¿no? que es el que paga por ese bien o servicio y que retorna como un beneficio económico para nuestra empresa. ¿Por qué al cliente correcto? Porque ambos tienen necesidades motivaciones distintas y también es un argumento y una característica que debemos tener claro en el momento de desarrollarnos en la etapa de suministro. Entonces, chicos, siempre que tengamos un proceso de suministro o logístico no les pido que se graben en la 7C los que pueden hacerlo bien pero siempre recuerden que no es el precio o el costo el que manda en una operación logística. Si no, son varias variables que hay que tener en cuenta. Cliente, producto, costo, tiempo, condición, lugar y cantidad. eso es lo básico a considerar en un proceso eficiente de logística. Y todos están interrelacionados. A muchos de nosotros nos ha podido pasar que he querido mejorar el precio pero la otra variable se ve afectada. Y es ahí donde nos complica las operaciones. Pero no hay tampoco por qué asustarse. Simplemente a lo que estamos iniciándonos me incluyo en el proceso logístico tengamos en cuenta la 7C bajo dos enfoques que no solo debo centrarme en precio ni en el tiempo sino en que debo tener claro que mi proceso cumpla y responda a estas siete aristas. De esa manera vamos a minimizar errores en el proceso de suministro logístico. Adelante Elizabeth. Bien. Como todo proceso siempre se desarrollan herramientas estratégicas que nos ayudan a generar valor. y generar valor en una gestión de suministro básicamente teniendo como base que la logística representa entre el 60 y el 80% del gasto de una empresa. Es un área que siempre está sujeta a que debemos agregar valor. Y para esto existe la herramienta que es la cadena de valor. La cadena de valor es una herramienta estratégica desarrollada por Michael Porter donde básicamente se centra primero en que dentro de nuestra área logística o cualquier otro proceso debemos identificar cuáles son las actividades críticas y de mayor valor para luego fortalecer a través de un plan de acción agregar valor. En un área logística agregamos valor cuando realizamos procesos suministros eficientes que generen ahorros que generen rentabilidad y que el proceso administrativo se haga un menor tiempo posible. Repito agregar valor es generar ahorros minimizar o optimizar procesos administrativos básicamente en tiempo y que tanto la parte de suministro como el desarrollo de mis actividades rentabilicen a las compañías. En el punto de vista de las instituciones privadas y en las públicas igual porque al minimizar a optimizar procesos ganas tiempo y el proceso lo desburocratizas lo hace más ágil imagínese una logística o una compra teniendo siete aprobaciones de siete personas distintas. Obviamente que ese suministro va a llegar pero el éxito de una cadena logística es abastecer en el menor tiempo posible considerando y administrando los riesgos. Entonces en esta diapositiva el mensaje que quiero dejar es que en todo este proceso logístico hay un flujo de información un flujo de información que nace desde el requerimiento pasa por el área de compras pasa por proveedores pasa por transporte por almacén y por despacho o distribución y todo ese flujo de información como asistente logístico debemos tenerlo claro cuando me refiero a claro es ver cada actor en esta cadena cuál es su función y responsabilidad y con esa información cómo me ayuda a analizar para tomar decisiones la área logística se genera mucha información el éxito no es tener cantidad de información sino es lo que hacemos con esa información también hay que trabajar en equipo no hay ningún área logística un departamento logístico que trabajemos como como islas una de las características es trabajar en equipo con una comunicación oportuna transparente porque recuerden que tenemos la variable tiempo tenemos la variable costo y calidad que atender entonces nuestro nivel de comunicación debe ser oportuno transparente y asertivo las cadenas logísticas también somos resilientes como cualquier otra área de gestión porque como se entiende siempre en las áreas de gestión conseguimos éxitos o cometemos errores cuando cometemos éxito nos damos cuenta que podemos fortalecernos aún más pero cuando cometemos errores por una mala decisión por un mal análisis debemos levantarnos rápido es decir analizar qué pasó por qué pasó y cuál es el plan de acción para que no se vuelva a repetir también debemos tener una ventaja competitiva la ventaja competitiva desde el punto de vista logístico se obtiene a través de la optimización de los procesos y el gasto para que el área de gestión o la empresa ese margen de ahorro lo pueda utilizar en un momento disruptivo donde tengamos pues que la competencia necesite elevar precios pero nosotros no porque tenemos ese margen o es el colchón financiero en el cual lo ha generado el área logística por hacer una gestión de optimización de costos o de gastos en etapa de suministro entonces aquí la cadena de valor hay que tener claro estas características la cadena de valor busca añadir valor en el ciclo logístico mientras que una cadena de suministro lo que se busca es optimizar toda esa cadena ¿por qué una cadena? porque son eslabones y están conectados según una estación de la cadena de suministro se comete un error hay una demora en el tiempo o pasó un mal control de calidad todo eso se va a ver reflejado en toda la cadena y lo que la cadena busca es mirar de manera macro todos los actores que participan y buscar el equilibrio que conlleve optimizar la cadena la cadena de valor se basa en actividades mientras que la de suministros en procesos una actividad en la logística es las actividades de compra de almacén de distribución y los procesos en suministro tenemos el proceso de producción el proceso de fabricación el proceso de comercialización entonces vemos que en la cadena de suministro el alcance es mayor son procesos punto 3 la cadena de valor se senta en las conexiones mientras que la de suministro en las factores independientes la cadena de valor en la logística siempre está pendiente de manera directa como interactúa el cliente compras transporte almacén y distribución y ahí se cierra en la supply chain o en la cadena de suministro se ven los actores de manera independiente y se les mide de manera independiente ese gran análisis o esa gran gestión es lo que mueve a toda esa cadena de suministro la cadena de valor se centra en el cliente mientras que de suministros en la empresa lo acabo de mencionar hace un momento tomemos el ejemplo que la logística atiende requerimientos o necesidades para un cliente hasta ahí clarísimo pero la cadena de suministro se centra en toda la empresa y esto abarca desde el mercado de proveedores producción distribución logística inversa nivel de satisfacción de clientes va más allá que la logística es más amplio y como quinto la cadena de valor es determinada por la demanda mientras que el de suministro por la oferta esto tiene que ver con el punto anterior la demanda viene determinada por el cliente interno o externo mientras que el de suministro busca la mejor fuente de abastecimiento es decir oferta la mejor oferta que busca en el mercado para adquirirla y llevarla a ese ciclo de cadena de suministro entonces no sé si hasta aquí son de las personas que no me gusta avanzar mucho mientras que mientras que en sala están quietos me preocupa me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna pregunta por favor vamos sin ningún temor aquí estamos para aprender ambas partes no y me gustaría pues si hubiera alguna consulta la hagamos en este momento para ir avanzando de manera firme no me gustaría que estemos en la sesión 3-4 y no haya quedado conceptos claros lo cual no nos va a permitir entender esa sesión nuevamente Edwin hasta aquí todo claro si todo claro señorita Dalia Natalia más claro la sesión Jorge Estrada todo claro hasta ahora profesor lo único que sí quería consultarle es a qué se refiere con la logística inversa la logística inversa es una logística de evolución pongo el ejemplo para que se entienda compro un celular con unas características definidas y lo compro por delivery el acuerdo de entrega es que el proveedor o la empresa comercializadora me entregue mi domicilio un día X a la hora X llega me lo entregan la persona que le entregó o la empresa distribuidora se retira cuando yo tengo el celular en mano y empiezo a revisar de repente la pantalla está quebrada obviamente que no me voy a quedar con ese celular contacto al proveedor le hago saber el evento y el proveedor a costo propio se compromete en que va a enviar a su equipo de transporte hasta mi domicilio lo va a recoger me va a dejar una nota a mi favor una nota contable a mi favor que le llama la nota de crédito y que en tres días me va a reponer el celular ese ciclo de actividades que va desde la programación del recojo del bien y luego llevarlo a un almacén para internarlo y nuevamente volver hacia el cliente eso es la logística inversa otras palabras una logística centrada en devoluciones o también se llama logística reversa sí, claro se utilizan documentaciones como son guías notas de crédito ¿quedó claro Jorge? sí, profesor muchas gracias nunca había escuchado ese término en primera vez y es un término ya muy usado también se puede hablar de la logística verde o logística medioambiental que básicamente se centra en cumplir estándares ¿no? donde todo nuestro ciclo debe ser limpio no debe afectar al medioambiente pongo un ejemplo sí, claro no necesariamente es como un error no, no no es así ¿y por qué nos preguntaríamos por qué la empresa se compromete a hacer ese esa logística si no estoy ganando nada más bien me están elevando los costos ¿no? pero lo hacemos para que nuestra marca gane presencia en el mercado como cliente nosotros somos cada vez más exigentes entonces siempre buscamos obtener más a un precio o un costo menor estaba conversando sobre la logística verde o medioambiental por ejemplo yo soy un operador logístico donde de acuerdo a mi sector quiero homologarme como una de las empresas que cumple responsablemente con el medioambiente entonces más que hablarlo lo que tendría que hacer es un plan de inversión de unidades por ejemplo si actualmente tengo mis unidades con diésel cambiar todo ese modelo de gestión a unidades con GLP si por ejemplo mi proceso genera residuos madera cartón entonces tendría que establecer políticas de disposición final de esos residuos tomando como ejemplo estas dos acciones estoy desarrollando una logística medioambiental ¿no? que me está dando ciertos beneficios y me está certificando como un logístico una logística abriéndome también otros mercados u otro tipo de clientes bien continuamos Elizabeth diapositiva 8 hasta la diapositiva anterior hemos hablado de logística ¿no? básicamente es realizar actividades o tareas para cumplir y atender un suministro teniendo en consideración los términos de precio cantidad calidad de acuerdo a un requerimiento de su cliente entonces aquí se ilustra mejor lo que es una cadena de suministro ¿no? donde por ejemplo ¿no? en lo que es logística no hablábamos que estamos a cargo de un proceso de producción esto ya es parte de una cadena de suministro también no hemos mencionado que vemos puntos de ventas no esto ya le corresponde a la cadena de suministro desarrollar cuáles son los canales de distribución para nuestros productos para poder llegar a nuestro cliente final entonces la cadena de suministro se define como el conjunto de actividades instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad y aquí mucho ojo aquí donde define el alcance dice esto es desde la búsqueda de materias primas su posterior transformación y hasta la fabricación transporta y entrega al consumidor final si yo comparo este concepto con lo de logística es igual alguien me podría decir de manera voluntaria si me dice no está bien si me dice sí también pero fundamenteme porque escoge una de las dos respuestas sí claro la cadena es más amplio ¿alguien más? Jorge ¿estás de acuerdo? disculpen profesor no lo voy a escuchar la pregunta con esta definición del concepto de cadena de suministro donde dice que la cadena de suministro va desde la búsqueda de materias primas transformación fabricación transporte y entrega al consumidor ¿esto es igual al concepto de logística? creo que podría ser similar porque igualmente abarca lo que sería desde la fabricación del equipo hasta la distribución final hasta que llegue a las manos del cliente más que nada lo que es el proceso desde la fabricación hasta el traslado al cliente que es básicamente lo que se trata de la logística ¿no? almacenar distribuir hasta que llegue el producto final al cliente bueno eso es lo que la logística disculpa Jorge ¿la logística tiene caro el proceso de producción? no creo que no solamente creo que no ¿verdad? no ya entonces si no lo tiene bueno entonces podría ser similar ¿no? no igual pero tiene fases que la logística también tiene como el transporte ¿no? la distribución ok bien voy a aclararlo lo que está en el suministro va de la búsqueda de materias primas para transformarlos en un bien en un bien y la logística se centra en atender necesidades internas o externas en términos de la 7C la logística es un área de soporte para un proceso de producción o de fabricación y quien está a cargo en este por ejemplo en este curso que estamos hablando de cadena de suministro es una competencia directa de la cadena de suministro la administración y la optimización de la actividad de producción entonces en cuestión es que la logística está dentro de la cadena de suministro y es uno de sus eslabones más fuertes para optimizar para que sea eficiente y para que sea eficaz la cadena de suministro con un ejemplo más claro todo nuestro organismo todo nuestro cuerpo es un sistema es un sistema entonces todo este gran sistema humano lo vamos a llamar cadena de suministro y la parte del corazón es la logística que si el corazón no funciona correctamente voy a fallar todo lo demás espero haber quedado flaco y la cadena de suministro está en todo nuestras actividades diarias como por ejemplo pensemos cuando nos despertamos aperturamos el grifo cae el agua la pregunta es detrás de todo ese abastecimiento de agua que hay hay toda una cadena de suministro ¿por qué? porque hay proveedores que atienden con bienes o servicios a la empresa por ejemplo Cedapal ¿no? para que administre todo ese gran flujo y me dé un servicio no distinto fuera Cedapal dentro de su cadena de suministro tiene un área logística que se encarga de asegurar el suministro de bienes y servicios para entregarme a mí como cliente final el servicio de la distribución del agua espero que haya quedado claro bien en una cadena de suministro como pueden ver el alcance va de la búsqueda del mercado de materias primas cuando habla del mercado de materias primas es un bien o es un producto semi elaborado que a través del área de compras es abastecido de producción donde está relacionado directamente con el ciclo de proveedores yo quiero producir zapatos ¿qué necesito? necesito proveedores que me abastecan las materias primas los insumos o los accesorios luego que ya he convertido toda esa materia prima en un bien obviamente si soy una empresa tengo que producir para comercializar entonces a través del agón del transporte lo movilizo a mi centro de distribución o almacén donde esté esperando esta mercadería almacenada y ahí es donde entra Jorge con sus mejores prácticas cuidando almacenando ¿no? teniendo la lista para llevarlo a la distribución aquí en distribución ¿no? recuerden que la distribución el transporte se define como la actividad interna dentro de una cadena de suministro logística y cuando ya hablamos de una distribución obviamente utilizamos un medio de transporte pero el objetivo es ya la distribución o la movilización de nuestra mercadería final hacia los puntos de ventas o centro de distribución para atender clientes entonces miren todo esto es un ejemplo más de cadena de suministro hablamos de muchas actividades no solo hablamos de requerimiento compra transporte y almacén no es de logística de entrada ¿quién se carga de logística de entrada? ¿o quién lo abarca? la logística un supply chain tiene un mayor alcance y está definido en esta diapositiva como todo proceso también administra la logística inversa que es lo que acabamos de mencionar ante cualquier falla ante cualquier ruptura en el proceso no tenemos que actuar rápido como dice inversa la cadena de suministro funciona así el flujo de izquierda a derecha pero cuando hay devoluciones o logística inversa el flujo va de derecha a izquierda puede terminar en el almacén como mercadería defectuosa final lista para ser dispuesta o puede terminar en el proceso de producción para ser reprocesada para corregir alguna cualidad y nuevamente salga al ciclo de producción perdón al ciclo de distribución también se generan flujos de información el trabajo en equipo la comunicación la residencia y la competitividad quizás esto podríamos estar preguntándonos mire es igual que la logística sí obvio ¿por qué? porque ambos son ciclos de abastecimiento pero los que los hace diferentes son los alcances eso hay que tener claro el alcance de una cadena de suministro va de la búsqueda de materias primas hasta una logística inversa la logística se centra en la capacidad de realizar actividades para suministrar un bien y servicio para atender una necesidad eso debemos tenerlo claro por favor siguiente por favor bien como toda actividad la logística tiene macroprocesos y uno de los macroprocesos principales entiéndase que aquí lo que voy a exponer es cuáles son las tareas o actividades que caracterizan un proceso logístico de un punto de vista macro o sea un enfoque general porque detrás de todo ello hay actividades ¿ya? entonces en la logística tenemos la logística de entrada no que la logística de entrada es la gestión del suministro que se da a través de la gestión de pedidos para luego convertirlos en compras luego que hemos pasado ese proceso que debe responder a la obtención de materias primas con las características específicas de requerimiento es llevada ya a un proceso de transformación y en este proceso de transformación es donde ya estamos hablando de producción ¿ya? para luego tener una logística de salida del bien producido si tal cual Luis esta es la logística interna y esta es la logística externa que es lo mismo de hablar de entrada ¿no? porque entra llega acá al proceso se produce sale un bien y es una logística de salida obviamente si hablamos de logística de salida es ya es una logística externa para atender a un cliente bajo una característica especial o particular de nuestro bien entonces esos son los macro procesos de logística en resumen es la logística de entrada para atender un proceso de transformación y posteriormente una logística de salida aquí quiero dejar claro no es que la logística esté directamente la responsabilidad del ciclo de producción no sino es un eslabón que suministra que abastece una necesidad que en este caso es de producción porque hay transformación pero también podría ser que tú compras zapatos a 5 soles para llevar al almacén y comercializarlo a 7 soles en ese ejemplo no hay ningún proceso de producción ni de transformación es un proceso netamente comercialización donde también tienes una logística de entrada que es la compra una logística de almacenamiento y a través de tu área de ventas o comercialización haces tu logística de salida entonces es importante tener claro en qué entorno lo desarrollamos para poder entender los conceptos sí adelante Adriana Elizabeth sí adelante levantó la mano la señorita Elizabeth bien continuamos Elizabeth por favor bien Gracias Adriana, gracias por el entendimiento Igual, si alguna persona que está presente en sala, que somos nuevos Estamos entrando al tema logístico con total confianza, por favor Hacerme llegar sus dudas, ya, sus dudas para poder resolver Entonces, los macro procesos en logística es la logística de entrada O logística interna, la transformación, la producción Y la logística de salida o externa Esos son los macro procesos Si consideramos, tomar como ejemplo la logística de entrada También se dan los micro procesos logísticos Es decir, aquí es ya donde viene, en términos comunes, nuestro trabajo En cual debemos estar enfocados Aquí se toma el modelo o el ejemplo Que somos una empresa donde vamos a producir cuadernos Pero para producir cuadernos o atender las necesidades para la producción de cuadernos Debemos interrelacionar a través del trabajo de equipo O recibir los requerimientos o la información de áreas claves Recuerden que para logística siempre tiene socios O áreas claves Una de ellas es nuestro cliente interno O el área que hace investigación de mercado O el área de producción Recuerden que la logística es traversal para todas las áreas Todos necesitan de logística Todos, sin excepción Entonces, en este ejemplo Vamos a movernos dentro de un ciclo de producción de cuadernos Lo cual, antes de tomar decisiones Debo recurrir al área clave de investigar la demanda ¿Para qué? Para conocer el requerimiento De cuál es el total de unidades a producir Cuál es el potencial del mercado Que voy a atender Y en base a ello determinar una demanda real Sabemos que investigar el mercado Es partir de información De analizar información Y de proyectar escenarios Entonces la logística A medida de que atiende escenarios reales Vamos a optimizar y vamos a ser eficientes Es por eso que siempre el área logística se activa A través de un requerimiento De algún área clave Y también podemos Tener como área clave producción Y acá nuestra logística debe Responder a la pregunta ¿Cuánto necesitamos elaborar? Porque en base a esto Y en base A la investigación de demanda Debemos tener una cantidad Y un volumen de suministro Que atender Pero estos dos planes De logística y producción Están siempre respaldados Por las áreas de finanzas o tesorería Que son las que deben Suministrarnos el dinero Para la adquisición Pero siempre considerando El plan de producción o de comercialización Una vez que ya tenemos claro la demanda Nuestro ciclo de producción Y el dinero Vamos a la logística Y debemos responder A qué que vamos a comprar En qué cantidad Y a qué costo Hasta aquí Nos deja claro La 3C ¿No? Nos dice Cantidad Costo Y producto Entonces En este slide Lo que quiero Compartir con ustedes Es que Esto es Lo que debemos tener Como una referencia básica Para desarrollar Una logística de entrada Existe una necesidad De producción Existe Necesidades De análisis De demanda Que está relacionado Y debe obedecer A cuánto va a producir Para Tener claro Mi presupuesto financiero Y recién ejecutar La logística Otras palabras Nos da el modelo De adquisición Recuerden Recuerden El concepto De logística Son operaciones Secuenciales ¿No? Y deben obedecer Al suministro De bienes O servicios En términos De tiempo Calidad ¿No? Para atender Una necesidad Aquí en este ejemplo La necesidad Primero Es suministrar Para este ciclo De producción Y aquí también Se ve una característica Menciona que Debemos trabajar En equipo Miren Acá nos relacionamos Con el área De investigación Y desarrollo Podría ser El área de producción El área de finanzas Entonces Esas son las cualidades El trabajo En equipo Siguiente Por favor Como en toda organización Existe pues Jerarquía ¿No? Existe información Que es traversal O que es De arriba hacia abajo ¿No? Nosotros como asistentes De logística Vamos a estar ubicados En nuestro día a día Funcional Laboral En tareas Que son operativas En el hacer En el ejecutar Pero siempre Debemos tener claro Que toda esta Operación logística Tiene niveles O jerarquía Hay un nivel De dirección Hay un nivel Gerencial Hay jefaturas Hay supervisión Y aquí estamos Nosotros Miren La diapositiva Aquí estamos O sea Nosotros somos El core negocio O sea Movemos la operación Entonces Ahí la importancia De que los Conceptos Que llevemos O reforcemos Debemos tenerlos claros Porque imagínense Un error operativo No se va a cumplir Lo que nuestra Línea de supervisión Nos encargó Lo que la Cefatura Planeó Lo que la Gerencia Debe entregar A la dirección Entonces Por eso también Es una cadena Es una cadena De responsabilidad Y toma de decisión Como toda cadena La información Debe fluir De arriba Hacia abajo Pero En el caso Que esto no se dé No hay por qué Preocuparse La persona Que debe hacer Y nos debe Entregar Información De nuestros Procesos Responsabilidades Como asistente Logístico En esta Supervisión Lo que quiero Que se lleven De esta Slide Es que Nosotros Como Colaboradores Operativos Tenemos una Supervisión Que es un Asistente Es aquella Persona Que asiste A un nivel Superior Lo asiste En el desarrollo O consecución De objetivos O de tareas Entonces Netamente Nosotros somos Operativos Es por ello Que el curso Las seis sesiones Junto al Instituto ITEC Lo hemos desarrollado Desde un punto De vista práctico Práctico Entendible Y claro Si queremos Conocer Más allá También Lo podemos Hacer Pero ya Tendrá que Hacerlo Cada uno Al revisar Biografía Señita Elizabeth Parece que Se fue la Pantalla Podría Proyectar Sí Maestro Disculpe Se me Cerró Ahorita Estoy Compartiendo Sí Tecnología A veces No Fue así Bien Entonces Nosotros Dentro de una Cadena Logística Estamos Ubicados En el Nivel Operativo Táctico Eso es Nuestra Para eso Nos vamos a Preparar Para eso Vamos a hacer Los tópicos De este Curso Ya Listo Siguiente Por favor Los escenarios Organizacionales O empresariales No Siempre Responden A sectores No A sectores Económicos Que pueden ser Privados Que pueden ser Públicos No Que son sectores Por ejemplo Industrial Minería Unos Brindan Bienes Otros Brindan Servicios Los entornos De desarrollo De un Asistente Logística Son Distintos ¿No? Lo cual Hacen Que nuestras Competencias Sean Distintas Por ejemplo Un Asistente Logística Que se Desarrolla En un Almacén De una Empresa De farmacia Perdón Farmacéutica Tiene Algunas Competencias O habilidades Distintas Si lo Comparo Con un Asistente De logística También En el Almacén De una Empresa De minería El Puesto Es igual El Nombre Es igual Estoy Dentro De la Mima Cadena Logística Pero Las Competencias De Habilidades Son Distintas Entonces Nosotros Como Asistentes Logísticos Aparte De tener Los Conceptos Claros Para Tener Éxito Y lo Digo Del punto De vista De Al recoger Experiencias De grandes Profesionales ¿No? Y también Incluyo Ya Debemos Tener Claro Primero Que competencias Tenemos Que competencias Técnicas Que competencias Blandas Para En base A ello Elegir Y decidir En que sector Voy a desarrollar Un sector De servicio Un sector De producción ¿No? Una industria Minera Una industria Retail ¿Por qué? ¿Por qué Les digo Esto chicos? Porque Nuestra Nuestra Chamba Es operativa Y si Nosotros Podemos ser Buenos Profesionalmente Técnicamente Pero Pero si Elegimos Más El sector Vamos A sentir Impotencia Sustración Porque Vamos a ver Que estamos Todos los días Luchando con la pared Y no avanzamos Entonces Siempre es importante Como recomendación Que seamos Transparentes Con nuestras Cualidades Y si es que No las tenemos Tampoco No es Por qué Preocuparse Simplemente Hay que prepararnos Recuerden que Las personas Que son exitosas Son las que se preparan Una persona Que es exitosa No hay suerte Si no hay Preparación Y combinación De El momento Oportuno Su capacidad Y lograr El éxito La suerte No existe ¿Ya? Entonces Las competencias Y funciones Del aspirante Asistente Estarán definidos Y dependerán Del sector A desarrollar Las funciones Y responsabilidades He querido Compartir Esta diapositiva Porque está Relacionada Directamente Al entorno Humano O sea Para que tengan Claro Porque no solo Basta asistir A un curso ¿No? Llevarse lo mejor Del curso Fortalecer Pero de repente Nuestras Competencias Profesionales Técnicas O habilidades No están de acorde Al entorno Donde nos vamos a desarrollar Podemos estar preparados Con conocimiento Teórico Pero quizás Ya la parte Sob O la parte Blanda Que somos Nosotros No Pero acá La reflexión Es que Hay que prepararse Y espero Que lo tengan Claro No Lo tengan Claro Hay que prepararse Todos podemos alcanzar Pero con preparación Y es muy importante Identificar A qué sector De acuerdo a mi competencia Quiero desarrollarme Como asistente Logístico Continuamos Por favor Bien Lo que he querido Llevar hasta aquí Chicos Hemos hablado Primero De logística Hemos visto Cuáles son las Características Que debe tener Proceso logístico Bajo la 7C Hemos visto Cuál es la diferencia Teórica Y también Con ejemplos Entre logística Y cadena de suministro Luego ya Hemos entrado Un poco A cuál es El Perdón El ambiente El ambiente Desarrollo De desarrollo laboral De un asistente Logístico Y ahora Quiero que tengan Claro esto ¿Cuál es el objetivo Del puesto Asistente logístico? Es decir ¿Para qué nos estamos Preparando? ¿A qué nos vamos A enfrentar? ¿Qué vamos a encontrar En nuestro día a día? ¿A quién debemos Asistir? ¿Cómo Debo Prepararme? Entonces Ser asistente logístico Es asistir A la supervisión O jefatura logística En los procesos De abastecimiento Transporte Almacenamiento Y distribución Es decir Me voy a convertir En un colaborador Operativo Que asiste A un supervisor O a mi jefe Y que como Asistente logístico Ojo Puedo desarrollarme En el área De abastecimiento Puedo estar asignado En un área De transporte Puedo ir a la gestión De almacenes O puedo ir A la gestión De distribución Entonces El asistente logístico Que nos quede Claro No solo es Quedarnos con esa palabra Yo soy asistente logístico Y trabajo en logística Pero no Discúlpame ¿En qué área trabaja? No, trabajo en logística No, no Ok Pero ¿Cuáles son tus tareas? Ah, mira Yo controlo los inventarios Hago la descarga de camiones No Hago los procesos de salida Ah, ok Usted está en el área logística Pero funcionalmente Están en el almacén Entonces también hay que tener claro La identificación de funciones Entonces un asistente logístico Se puede desarrollar En esas cuatro áreas Y el objetivo siempre va a ser Optimizar recursos Y agregar valor a esa cadena de suministro Y también debe estar preparado Para entender Cómo funciona una logística Inverta en la organización Eso es el objetivo Pero ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y misión? El objetivo Es lo que tú debes lograr Luego De la ejecución De actividades y tareas Eso es Asistente logístico Es decir Su día a día Su chamba Es brindar el soporte táctico Operativo y administrativo Repito La misión es su día a día Es el día a día Y va a tener un soporte táctico Táctico Se entiende Por la forma tú como Desarrollas una función Cómo la administras Cómo la tomas Cómo la ejecutas ¿Es un soporte operativo? Sí Porque hemos visto Que es una posición 80% hacer Y 20% administrativo Y también Se complementa Como aquí lo dice La parte administrativa En el proceso logístico Bien Jorge ¿Podría aperturar su micrófono por favor? ¿Qué tal profesor? Sí Bien Usted compartía Que usted está desarrollándose En los almacenes Sí Correcto ¿Cuál es su objetivo en el almacén? Mi objetivo en el almacén era Bueno Básicamente en la parte que era Era Este Mantener el área ordenada ¿No? Y este Completar los procesos ¿No? Lo que era el embalaje Y el empaquetado Este En cierto momento En cierto tiempo Todos los días Cumplir con el El objetivo ¿Cuál es su misión? Mi misión No sé decirlo Mi misión era básicamente Cumplir el rol ¿No? Con lo que ellos pedían Bien 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 Gracias Jorge Voy a tomar como ejemplo Lo que acá Jorge indica No Con sus propias palabras Su objetivo de Jorge era mantener el área ordenada Indicó Ok Ese es el objetivo Pero la misión de Jorge detrás de ese gran objetivo ¿Cuál es? Llegar Limpiar Ordenar Mantener Conservar Y cuidar Así es Muy bien David Cumplir las tareas del día a día Y hacerlo bien Correcto Esa es la misión El objetivo Es lo que nos fijan En nuestras áreas Pero la misión Es esa parte táctica Es esa estrategia que le ponemos En desarrollar Nuestra tarea Nuestra chamba ¿No? Para llegar A ayudar Y lograr ese objetivo Entonces Jorge Ahora te quedó claro Sí profesor Sí Muy bien Continuamos Entonces Hay que tener claro Cuál es nuestro objetivo En nuestra misión Pero todo ello Debe obedecer A cuáles van a ser Nuestras funciones En el puesto O cuáles son las funciones Que yo Como asistente logístico Debo tener claro Recuerden que siempre existen Funciones principales Y funciones específicas Como asistente logístico Debe tener claro Qué es lo que hago Cómo lo voy a hacer Y para qué lo voy a hacer A todos nos ha pasado Que llegamos a áreas Empresariales O estamos realizando Nuestro trabajo Pero no sabemos No entendemos Para qué hacemos Las cosas Por qué lo debo hacer Entonces En tiempos actuales Es muy importante Que nosotros Tengamos claro Nuestra función principal En el área Porque es la única forma De entender Nuestra responsabilidad Laboral Para poder mejorarla Si nosotros No tenemos claro Qué hacemos En el área logística Para qué estoy ahí Ni siquiera voy a saber Qué voy a hacer Vamos a estar perdidos Correcto Un asistente logística Recuerden chicos Que todo proceso operativo Siempre tiene su parte Administrativa Todo Toda operación Tiene también La administración Eso es inseparable Entonces Eso es lo que Primero debemos tener claro ¿Cuál es mi función Principal dentro Del asistente De logística? Y luego De identificar Ese gran objetivo Es ya mi función Específica Aquí Voy a desarrollar O debo tener Conocimiento técnico Operativo Un ejemplo Yo soy asistente Logístico Voy a estar relacionado A la gestión De la toma De inventarios Pero debo tener Una función Específica Técnica O una competencia Técnica Que me ayude A dar soporte A la ejecución De ese toma De inventario Y desde el punto De vista De una competencia Técnica Es aquella Que me ayude A hacer mi chamba Entonces Si yo llevo Un curso De Excel O Power BI Lo que estoy haciendo Es fortaleciendo O preparándome Del punto de vista De la competencia Técnica Que me va a ayudar A complementar Esa tarea Administrativa Una función táctica Que está relacionada Al movimiento Un ejemplo Mi jefe Me indica Que el día de hoy Yo debo procesar 50 50 conteos De toma De inventario Ese es el objetivo Yo como aplicaría La táctica Para ejecutar Esa tarea La táctica En otras palabras Viene a decir Como yo defino Mi estrategia Para cumplir Ese objetivo De las 50 posiciones De repente Puedo fijar Mi táctica En contar Todos A la vez O puedo contar De 20 en 20 ¿No? O puedo también Involucrar A mis demás compañeros Para cumplir Esa tarea O sea Esa es la táctica O sea La táctica Viene a decir Cómo Nos desplazamos Cómo tomamos Cómo nos movemos En el desarrollo De una tarea O actividad Y una función Administrativa Básicamente Esto es más simple ¿No? Es toda la gestión Documentaria Que tiene todo Proceso logístico Si nosotros Tenemos bien Controlado Y bien identificado La función principal La función específica Vamos a poder Desarrollarnos bien Continuamos Por favor ¿Está aquí Alguna consulta Pregunta Por favor? Bien Las competencias Del puesto Un poco Que en la anterior Deposición Me adelanté ¿No? Cada persona Tiene competencias Técnicas Que son aquellas Que están relacionadas Al conocimiento O herramientas propias Para desarrollar Bien su gestión Como por ejemplo ¿No? El office Idiomas Educación O formación Son competencias Técnicas Al puesto Por eso Que cuando postulamos A los trabajos Esa parte Donde dice Perfil Indica Nivel Avanzado En inglés Nivel Avanzado En office Cuando leamos Esa información Nos está Refiriendo A cuáles Son las competencias Técnicas Que debe cumplir Asistente De logística Competencias Blandas Esto está relacionado A la persona Es decir ¿Cuál es su nivel De interrelación De comunicación De valores Como persona Su nivel De empatía Su nivel De resiliencia O entre otras ¿No? Entonces Una competencia Blanda Es la forma Como nosotros Como personas Desarrollamos Cierta actividad O como enfrentamos Cierto problema O situación Un ejemplo Ustedes han podido ver Cuando postulamos A trabajos Hay una parte Que indica ¿No? Resiliencia O indica Alto nivel De relaciones Interpersonales Lo que nos Está diciendo Ahí Es que la persona Que postula El puesto De logística Debe tener Un nivel Alto De relacionarse Con cualquier Persona De la empresa De la empresa Podemos hablar Con el área De vigilancia Podemos hablar Con el área De supervisión De jefatura O de gerencia O sea Cuando nos dicen Alto nivel De interrelación Personal Nos están pidiendo Nos están pidiendo Que estemos Extrovertidos Y que tengamos Capacidad De relación De comunicación A todo nivel Competencia Administrativa De que tengamos Cierto criterio Técnico La gestión Documentaria O conocimiento De indicadores De gestión Entonces Toda persona Debe cumplir Más aún En logística Estas tres competencias Las técnicas Las blandas Y las administrativas Nuevamente Repito Si no tenemos A este momento Un buen nivel No hay por qué Preocuparse Simplemente hay que Invertir tiempos Como lo están haciendo Ahora Y prepararse Y en este gráfico Resume Lo que he venido Mencionando Y lo que Muchos de ustedes Ya lo tienen claro Un asistente De logística Mayormente Debe tener Competencias técnicas ¿Por qué? Porque su trabajo ¿Ya? Su trabajo Es básicamente Operar Ejecutar Hacer Y somos Como hemos podido Ver En el organigrama El primero Segundo nivel De abajo Hacia arriba A medida De que nosotros Vayamos Escalando Ascendiendo Miren Como Pueden ir Cambiando El nivel De competencia Me gustó Mucho Cuando Por primera vez Me explicaron Este cuadro Cuando pasé De una posición De auxiliar A supervisor ¿No? Donde miren Ya como supervisor Necesitas Por ejemplo Tener mayores Competencias Blandas 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 Ya cuando Eres gerente Aparte De las habilidades Blandas Debes tener También competencias De administración Y cuando ya eres Un ejecutivo Mira Tu parte Técnica Posee El hacer Hacer Ya casi Disminuye Debes tener Un buen nivel De habilidades Blandas Pero ya una mayor cantidad De habilidades Administrativas Me gustaría Y los invito A que como usted Va a tener Este material Se centren Y analicen Esto Que nos va a servir A todos Como una guía Para cada día Fijarnos Objetivo Y desarrollarnos Hasta donde Queremos llegar En las organizaciones Todos hemos empezado Aquí Con mucha habilidad Técnica Porque hemos empezado De ejecutores Luego hemos pasado A supervisión Jefatura Gerencia Y todos sabemos Que los roles Son distintos Cuando estamos Más arriba Somos más estratégicos Cuando estamos En la parte inferior Somos más Tácticos De operativos Entonces Por favor Tengamos en cuenta Esta diapositiva ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué Lo he incluido En el curso? Porque a veces No solo basta Ir a un curso ¿No? Y quizás sacar 20 Memorizar teorías Cuando nos enfrentamos A los puestos de trabajo Ya porque Trabajamos con personas Hay un trabajo En equipo Hay objetivos En común Hay escenarios Logísticos Dinámicos Fallamos Y nos sentimos Impotentes Y no nos damos cuenta Quizás Que técnicamente No estamos bien preparados Que quizás No hemos desarrollado Capacidades humanas Alineadas al puesto O que tengo Estas dos Pero soy un desordenado Soy un indisciplinado Entonces Para que Nos pueda ir Bien Y minimizando errores Los invito A que a partir de hoy Revisemos Estos conceptos Competencia técnica Hablando Y administrativa Y nos van a servir Como guía Para desarrollar En esta diapositiva Antes de pasar A la siguiente ¿Tienen alguna pregunta Por favor? Todo claro Bien Continuamos Gracias Como todo puesto Existen funciones generales Al puesto En esta diapositiva Quiero dejar claro Que no son Funciones que vamos a encontrar Si no son funciones Que a lo largo De la experiencia Y de recoger Información con otros Profesionales Siempre todo Asistente de logística Cumple Funciones Desde el punto de vista De tres niveles El primer nivel Es cumplir Con todo el marco Administrativo Fijado en Instructivo Política O herramienta De gestión De toda organización Independientemente Del rubro O el sector En que se encuentra Todos debemos Centrarnos En cumplir Instructivos Y procedimientos Que son las guías De acción En la cual Debemos desarrollar Nuestro trabajo Como de logística Es un ambiente Dinámico Y nuestra posición De asistente Es hacer Hacer Debemos tener capacidad De identificar Peligros y riesgos Para asegurar Que nuestras operaciones En seguridad Medio ambiente Y la propiedad Minimicemos errores También Como asistente De logística En algunos casos Tenemos personal A cargo Que son los auxiliares De logística O los llamados También Ayudantes ¿No? Entonces Debemos tener También Un enfoque Y debemos estar Preparados Para administrarlos Obviamente A nuestro nivel De responsabilidad ¿No? Lo cual Cada organización Lo va a asignar Luego de cumplir Con el marco Normativo Documentario Tener una capacidad De realizar Operaciones Seguras Administrar Personal Debemos ya Centrarnos En el core De nuestro negocio ¿No? En la actividad Cuatro Un asistente De logística Supervisa Participa En todos Los procesos De logística Que puede ser Abastecimiento Transporte Armacenamiento Inventario Distribución Interna O externa Así como La logística De inversa En otras palabras Este es el corazón De la razón De ser Del desempeño De un asistente Logístico Quinto Supervisal Y participar Del registro De información ¿Por qué? Porque hemos visto Que a través De todo el ciclo Logístico Se genera mucho Volumen De información Considerando Las diferentes Actividades Que se desarrollan Entonces nosotros Debemos tener Una capacidad De supervisar Como hace un momento Vi un comentario Un mensaje Que colocaron aquí Donde decía Realizar Tareas operativas Administrativas Y hacerlo bien Felicito a la persona Que lo puso Eso se centra aquí Hacer las cosas Con calidad Es hacerlo bien A la primera Eso es calidad Sexto Debemos tener Capacidad Al ya tener Un marco En regulatorio Y políticas De administración De recursos Y personas De supervisión Involucramiento En procesos Preparar reporte De gestión Los reportes De gestión Los define Cada jefatura O cada gerente De acuerdo A lo que quiere medir Se mide Siempre Lo más relevante Y lo importante Entonces En resumen Las funciones Generales Que nosotros Vamos a encontrar En nuestras Funciones laborales Cuando postulemos A un Nuevo cargo Cuando querramos Ascender Debemos tener En cuenta Estas siete Funciones Generales Que nos sirvan Como guía Para desarrollar Un ambiente seguro Operacional Y poder Involucrarnos Con eficiencia En las etapas De abastecimiento Transporte Almacenamiento Planificación Y control De inventarios Y la distribución Miren todo el reto Que tenemos Como asistente Logístico Si nos preparamos Bien Podemos Calzar En cualquiera De estas Perdón En estos cinco Procesos Logísticos ¿No? Continuamos Por favor Algunas conclusiones Que debemos Llevarnos El día Primero Es identificar Y conocer Claramente El alcance De la logística De la cadena De suministro ¿Cuál es el objetivo? El objetivo Es minimizar Errores En el desempeño De la funcional Del puerto En esta conclusión No debe Quedar claro ¿Cuál es El alcance De un asistente De logística Dentro de una red Logística Es muy distinto De que ustedes Van a encontrar También hay asistente De cadena de suministro Los dos son asistentes Pero el alcance En el cual Estas personas Se involucran Son distintos Y ya lo hemos visto ¿Por qué? Porque logística No es igual A cadena de suministro Logística Está dentro De los eslabones Fuertes Y principales De una cadena De suministro Es el primer concepto Claro que debemos Llevarnos hoy Las funciones Y responsabilidades Del puesto Varían de acuerdo Al sector Y tamaño En las organizaciones Un asistente Logística De una cadena Farmacéutica Si lo comparamos Si lo comparamos Con un asistente Logística De un sector Pesquero De un sector Minero De un sector Industrial De un sector De hidrocarburos O de organizaciones Del estado El puesto El nombre Es igual Pero las funciones Las competencias Son distintas Entonces Hay que tener Claro Que en este curso Vamos a reforzar Conceptos básicos Que no siempre Van a Calzar En los sectores Donde queremos Seguir Es importante Como mencioné En el PowerPoint Anterior Identificar A qué sector En qué sector Me desarrollo A cuál aspiro Y qué competencias Como persona Tengo Técnica Hablando De administrativa De esa manera Podríamos estar Asegurando Ser exitosos Como asistentes Tercero El desempeño De esta posición Operativa Debe ser medida Considerando 60% operativo 30% liderazgo Si quiere decir Supervisión Como lo hemos visto Y 10% gestión Esa es la configuración De un asistente Logístico Es decir Como asistente Logístico Estamos Pensando En que cuando yo Desarrolle mi trabajo Voy a estar sentado En el escritorio Y simplemente Voy a salir A mirar O a dar indicaciones Y si voy a volver Estamos equivocados Su propio nombre Lo dice Asistente Asiste Da soporte Logístico Compras Transporte Armacén Distribución Y obedece A una jefatura O supervisión Entonces Nuestro puesto Está configurado Netamente Operativo Pero También tenemos La oportunidad De fortalecernos Desde el punto De vista De ir mirando Como logístico Cómo desenvolverme O cómo Involucrarme Como una cadena De suministro Cuando pasamos De una posición Logística Y somos Promovidos Al área De cadena De suministro Hemos dado Un gran paso Porque el alcance Que vamos a Administrar Controlar O desarrollarnos Es mayor Y la siguiente Diapositivas Y sesiones Vamos a ver No va a quedar Más claro Hasta aquí Alguna pregunta Por favor Entonces Hoy día Debemos reflexionar Y reflexionar Y nos invito Hay mucha información En las redes En el internet En los cursos Visuales Ustedes mismos ¿No? Me acuerdo Al nivel De experiencia Laboral Hoy día No debe quedar Claro Que es logística Y cadena de suministro Es un término Que había venido Repitiendo De la diapositiva 2 Logística Y cadena de suministro Porque quiero Que se entienda Bien Para poder En las siguientes Sesiones Continuar De manera Eficiente Y ustedes Se lleven Lo mejor Del curso Debo tener Claro En hacer Una pregunta ¿Serán iguales La función De los clientes Logística En los sectores Manufactura O servicio Y de acuerdo A nuestra respuesta Buscar el porqué Es la única forma De podernos ubicar En qué sector En qué posición O en qué nivel De desarrollo Lo encuentro Para que en base A ellos Definamos Cuáles son Nuestras competencias Diferenciales Que poseo Para esta posición En este tercer Párrafo Me refiero Cuando mencionaba A que esté Transparente Sin reconocer Qué competencias Somos fuertes Y cuáles Debo mejorar Una competencia Diferencial Se define Como aquel Aspecto O atributo Que tiene Un trabajador O un aspirante A un puesto Que la hace Diferente De la otra persona Por ejemplo Dos personas Postulan A posición Asistente Logístico Pero uno Tiene un nivel De inglés Básico Y el otro Tiene un nivel De inglés Avanzado Cuál es La competencia Diferencial El nivel De inglés El segundo Lo deja Desplazado Al primero Esa es una Competencia Diferencial Y cuál es El valor Agregado Diferencial Que poseo Para esta Posición Esto tiene Que ver Con el ejemplo Que acabo De mencionar Bien Hemos llegado A esta parte De la Final De la sesión De hoy día Me gustaría Si tienen Alguna Pregunta Relacionada Al tema Si tuvieran Algo Que ustedes Quisieran Mejorar En sus Trabajos En sus Tesis O en cualquier Parte que ustedes Necesiten Lo pueden Hacer A través Del chat A través De nuestra Coordinadora Elizabeth Y yo muy Gustosamente Los voy a ayudar Dejo claro Que en la tercera Sesión Y de acuerdo Al nivel De asistencia Voy a compartir Un libro Digital Que es De Henry Maló Que es un libro Que hace muchos años Grandes profesionales Lo han leído Han pasado Y quiero que ustedes También lo lean Y no va a haber excusa Que me olvidé el libro Porque es Digital Y lo pueden tener Todos En su celular Les agradezco Me invito a retirar Que tengan buenas noches Y quedo abierto Y predispuesto A ayudarlos Con cualquier consulta Que puedan tener Adelante Elizabeth En su celular Y no va a haber excusa Y no va a haber excusa Y no va a haber excusa